ZTS ha destacado por tener excelentes equipos en el segmento de entrada y en este caso el Blade A530 no es la excepción, así que sin más que decir vamos a conocerlo. Comencemos a hablar del diseño, que en este caso encontramos materiales en plástico junto con una tapa removible para poder acceder a la batería, tenemos un color en azul marino bastante bonito junto con unas dimensiones de 69.2 milímetros de ancho, 146.4 milímetros de alto con un peso de 140 gramos. La pantalla es de 5.45 pulgadas en una resolución de 720 por 1.440 píxeles por pulgada, en un formato 18-9 en conjunto con una densidad de 295 ppi. Realmente una calidad muy estándar, pero suficiente para una experiencia aceptable. Dentro de lo más destacable del diseño es por supuesto el lector de huellas que se encuentra en la parte de atrás. En una posición realmente cómoda, no es del todo rápido como me gustaría, sin embargo es lo que nos podemos esperar de un equipo de su segmento. En líneas generales tiene un diseño realmente aceptable y cómodo para el día a día. Pero ok, ahora pasemos con el corazón del equipo, que en este caso encontramos un MediaTek MT6739 a 1.3 GHz con 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno expandibles hasta 128. El desempeño sinceramente es óptimo tomando en cuenta el precio. Por supuesto que vas a poder correr todas tus aplicaciones o redes sociales favoritas sin ninguna complicación, pero hay que tomar en cuenta y no olvidar que es un teléfono de entrada, por lo que estamos sujetos a una experiencia más sencilla. Dentro de los juegos como te puedes imaginar tenemos un rendimiento suficientemente bueno. Pude correr Asphalt 8 con una calidad regular y una cantidad de frames bajos, por lo que te recomiendo tener en 2D si buscas tener unos cuantos juegos. Y también tenemos Android 8.1, en este caso con una capa de personalización por parte de ZTE, que como tal va a venir bastante limpia, sin embargo si vienen algunas aplicaciones o juegos que te recomiendo desinstalar. Por su parte la autonomía encontramos 2600 mAh, tenemos un aprovechamiento no del todo bueno como me gustaría, sin embargo puedes llegar justo a cargar tu equipo sin ningún problema. Ahora pasemos con la cámara, que en este caso la principal es de 13 MP con autoenfoque y flash, la frontal es de 8 MP, realmente los resultados por la gama son bastante buenos, quiero confesar que en este aspecto ha sido de mis favoritos, por lo que muestra fotografías con buena luz, saturación y contraste. El enfoque no es del todo bueno, sin embargo no es gran problema. Ahora vamonos con el precio del equipo, que es de $2,397 pesos mexicanos y ya lo puedes conseguir directamente en Telcel. En conclusión es un dispositivo para un perfil que está buscando un equipo de entrada o un dispositivo secundario para el trabajo. A pesar de ser un teléfono de gama baja, trae características justas y necesarias para una experiencia aceptable. Y bueno amigos, aquí hemos llegado ya con este video, espero que de verdad les haya gustado, recuerden que tenemos Facebook, Twitter e Instagram, por ahí andamos bastante al pendiente compartiendo historias, tetras de cámaras, eventos, todo todo por ahí y además que si tienes una duda de este otro equipo, pues házmelo saber sin ningún problema te voy a estar contestando. Y pues nada amigos, muchísimas gracias por ver el video, recuerda que tienes que activar la campanita para que te lleguen mis videos y además también comentar que te pareció este video, si tienes alguna duda, algún comentario, sugerencia, todo todo por ahí también abajo. Y pues nada amigos, sin más que decir, yo me despido, hasta luego. Chau. Chau.